con ingleses es doble tc torre blanca. No me va a dar tiempo de beber agua, ¿no? No, no me da tiempo, hijote. Ya voy varios segundos de retraso. El que me vas a guardar. Sí, se hacen granjas, se hacen granjas, pero... Ah, perdón, era para el chat. Winsergio aquí amenazándome en directo. Te la guardaré. Y yo, ¿cómo? ¿Pero qué te he dicho, Winsergio? Voy a investigar por qué no funciona ese comando del timeout. Es divertido. Mira, mira, mapa perfecto para los ingleses. Tengo un mapa para ratear. O sea, pongo una muralla aquí, pongo una muralla aquí y ya está, tío. Tengo un mapa perfecto. Ahora sí puedo perder, es una básida. No deberíamos dejarle crecer demasiado, pero bueno, es muy fácil. Vamos a hacer dos tc. Y si no... Si él hace dos, perfecto. Si él hace tres, subo... En vez de subir con la torre blanca, subo con el palacio. Palacio del rey y ya está. Está todo pensado, contado, calculado, medido. Venga, y ahora sí voy a poder beber agua. Aleluya, aleluya. Oye, solo ha habido un sub hoy, ¿no? Solo ha habido Jorge. Hoy no vamos a llegar a la meta de cinco sub. Me enfado y no lloro. No, ¿cómo es? Me enfado y lloro. Me enfado y no respiro. Vale, vamos a por madera. Pero estoy pensando... Venga. Mesurado. Comedido. Buah, tío. Está usando palabras arcaicos. Muy comedido. Es un chico muy comedido. Vale, vamos a ver. Buah, tío. Es que jugando con ingleses encuentro más ovejas. Yo no sé qué pasa, tío. Jugando con ingleses es... Es felicidad. Es felicidad. Es felicidad. Es felicidad. Es felicidad. Y encima, como tu rival sea speed, te le matas el scout en un segundo. Es que... Yo creo que jugando ingleses solo, llegaba conquistador de nuevo. Fácil. Con eso te lo digo todo. Jugando con ingleses, llegaba conquistador... Fácil. ¿Qué opinas de la comunidad del Age? ¿Qué hay que opinar de la comunidad del Age? De verdad, eh. Fácil. Lo pongo por delante porque por aquí quiero poner las granjas. Y el segundo centro urbano lo voy a poner aquí pegadito. Vale, no quiero perder el scout con tantas ovejitas. Lo de seguro que sí iba con ironía o no. Yo creo que sí, eh. Yo creo que jugando con ingleses. Con esta estrategia... Subo. Y este que no se despiste, que... Ojo, eh. Venga. Todavía no es tiempo de poner las empalizadas. Pero pondremos las empalizadas. Esto va a ser invulnerable. O podemos hacer... No sé dónde hacer el segundo o tercero. Creo que lo pondré aquí pegado. Es que no lo sé. Totalmente. Totalmente. Sí, sí, sí. Es que es eso. Es una civil... Estoy de acuerdo con todo lo que dices. Es una civil muy top. Y si la... La... Sí. Tengo una preocupación. Y es que voy a conseguir antes la piedra que la madera. Eso no me gusta. Eso no lo he medido bien. Eso no lo he medido bien. Eso no lo he medido bien. Porque tampoco estoy haciendo una... Una billorder de memoria. ¿Aquí? Sí, puede ser un buen sitio. No había visto dolor. Muy bien, Héctor. Te haré caso. Pues... Mi única preocupación ahora es que... Venga. 800... ¡Ostras! Me he pasado. Me he pasado pero un rato. Me he pasado pero un rato. Venga, pasa de dar rápido. Sí, sí, sí. Poca broma. Poca broma con esas cosas. Sí, pero... Si casi nadie... Hace eso. Es que si nadie... Es una mejora que casi nadie hacía. Tampoco... Le han nerfado una cosa... Va. Venga. 5... 4... 3... 2... 1... Ya. Venga, perfecto. Vamos a... Vamos a echar un vistazo a esta gente con que alas subido. Como haya subido con el ala comercial nos tenemos que poner las pilas ya. Me hacen falta mínimo 8 en comida. ¿Por qué 8 en comida? Porque para mantener un centro urbano hacen falta 4 en comida. Y si tenemos 2 centros urbanos pues nos va a hacer falta 8 sin ningún género de dudas. Ha subido con el ala económica. Vale. Entonces... Económica. Vale. Segundo centro urbano. Ok. Seguiremos observando. ¿Qué debería hacer yo? Tengo mucha gente en madera. No me gusta tener tanta gente en madera. Eh... Vamos a pasar rápido a tercera edad. No voy a hacer 3 TC. Voy a pasar. Voy a pasar. Exacto. Nada, nada. Forward. No voy a hacer nada forward. Eh... Ojo. El tío va a 3 TC. Entonces yo no voy a hacer 3 TC. Lo que voy a hacer es... Voy a pasar de edad. Vale. ¿Cuántos hay aquí? 7. Vale. Perfecto. Uff. Voy a pasar de edad en vez de con la torre blanca. Con un tercer TC. Eso es lo que voy a hacer. Debería ir poniéndolas en palizadas. Pero es que como sé que no me va a atacar. Como sé que no me va a atacar. Me cuesta. Sí, yo creo que nos da tiempo a meter esto. O más que esta, esta en concreto. Nada de la comida. Pero es que... Pero es que realmente esto nos va a retrasar el pase de edad y todo. Pero... Lo necesito. Lo necesito. Si no, no me siento seguro. Si no, no me siento seguro. ¿Y por qué siempre hay que conservar a alguien en madera? Pues por ejemplo, porque nos hace falta ahora para... Para... Para hacer casitas. Sí, como si me fuese a atacar, ¿sabes? El tío estoy bloqueándome esto como si me fuese... Podríamos hacer eso, pero... Venga, toma por culo. Pues lo estoy pensando en ponerlo aquí. Madera. No es que me dé mucha comida. Pero ya estamos tardando, ¿eh? Estamos tardando, no me gusta tardar. Voy a morir. Ay. Vamos a ver, vamos a ver si viene o no. Muy buena frama, estoy aquí muriéndome. Bueno, por aquí no se nos va a colar, por el otro lado no. Enfrente tenemos tres centros urbanos. Vamos a hacer una masa de arqueros. La masa de arqueros siempre funciona. Y quizás lo acompañamos... Masa de arqueros acompañada de hombres de armas. Puede ser muy suculenta. Las casas, tenemos casas de sobra. Vale, no me preocupa. Si que tenemos que hacer... Metemos la mejora de madera también. Uff. Esto no me gusta, pero como solución de emergencia. Reliquias. Vale, buen consejo. Tema reliquias. Muy buen consejo. Muy buen consejo. Venga, vamos, vamos. Venga. Venga. Sí, ahora haremos edificios militares también. Venga, vamos a meteremos cuarteles. Venga. me ha pasado de edad también venga no podemos tenerlos en comida no podemos tenerlos en comida venga, madera no pero todas son normales perdón 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 ¿qué están haciendo? ¿está cerrándose por entero? qué cosa más rara ¿está cerrándose por entero? Si, otro UTC más no creo, no creo que sea la respuesta. Por si acaso ante esta agresión Me saco caballeros, ya sacándome caballeros me dice todo. Lo que quiero saber y más. Vale. Vale. Qué cosa más accidentada, tío. Vale. Ok, ok. El monje va a palmar la palmada, no pasa nada, ahora mandamos otro. Por abajo está bien protegido el momento. Y mejor protegido va a estar. Deberíamos ir tomando ya, soy partidario de ir tomando esto. Venga. ¿Qué pasa, Aníbal? Bah, tío. Es que... Es tan... Cambia de bosque, buen consejo. Buen consejo. No, y sobre todo cambia de piedra. Ay, se me olvida un detalle importante, que son las herrerías. Es masacre, tío. Segundo monje que me matan. Oh, me han robado la reliquia, eh. Se han llevado esa reliquia. Aquí hay que poner un castillo. No hace falta mucha gente en oro. Bueno, aquí tenemos oro también. Aquí nos faltó gente al final. Vale. No he sacado monje, sí, ¿no? ¿No? Pues... Ahora sacamos. Ahora veo de dónde ir, pero vamos a sacar. Obviamente. Venga. Es que no estoy ni prestando atención. O sea, estoy mandándolos ahí. No los estoy ni creando nada. Cero. Ni enter. Esto podríamos mejorarlo. Un poco más. Venga. Eh... Noventa y dos aldeanos. Es que pronto vamos a dejar de hacer. O dejar de... Si... Si es que me sobran los recursos. Es que me sobran. Me sobran todos los recursos, tío. Me sobran todos los recursos. Vale. Debería tener. Venga. Venga. Eso es un catapultazo. Bueno. Me ha dejado vía libre a la catapulta. Un mercado. Eh... Un mercado. Ay, no me han mejorado al arquero. Claro. Venga. Creo que va a conseguir defenderse No pasa nada Uh, las torres Sí, sí, las torres No, voy a poner un castillo Ya está Venga Venga Sí, tiene razón Vamos a hacer una cosa Suprimimos esto Es que esto es jugar en modo fácil Esto es jugar en modo fácil Vamos a hacerlo en ceros Aquí no vendría mal un castillo Pero voy a querer hacer castillo Primero un castillo ahí Un castillo ahí Esta es la tecnología Que ahora vale más que antes ¿Vale? Esta es la tecnología Que ahora vale más que antes Por cierto, inexcusable Cuatro casas ya Por favor Venga Y ya tendremos el Podemos hacer asedio desde aquí No nos hace falta Hacerlo desde ningún otro sitio Bueno, no Es que lo vamos a hacer Envingar Venga Oro Me hace falta un poquito de oro Necesito dos mejoras clave Y piedra ¿No? Me hace falta piedra también 115 Sí, exacto Vamos a ver Una mejora Ya Recintos Otra mejora Ya La de 500 de oro Para las reliquias Para que las reliquias Den Den oro Den todos los recursos No den solo oro Venga Otra mejora Ahí está 350 Esta la podemos meter ya ¿Qué más mejoras? Hay que tirar eso abajo Fuere como fuere Hay que tirar abajo Eso como fuere Venga Mucha gente en oro Tengo poco gen oro Asedio 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 Venga 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 Me he quedado sin espacio Población No 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 Si me quedo sin espacio Población Viene el rival Y me hace un favor Mejoramos el lancero Que es lo que estamos utilizando mucho Vende Vamos a mejorar el ballestero También lo estamos utilizando mucho Tengo que meter esta O quiero meter esta Voy a tener que enviar un puñado aquí atrás O ni eso Quizás ni eso Meto esta tecnología Que ya hemos dicho de que iba Joder macho Cuantos asedios no tengo Bueno Voy a pasar de ese castillo Suyo Y voy a Voy a Voy a Fastidiarle Y se acabó Paso Podríamos estar Hasta el infinito Vamos Volando Pero vaya Yo 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 ¡Vale! ¡Aleluya! Vamos a defendernos ahora nosotros un poquito. ¡Aleluya! Hemos perdido... no es bueno perder unidades, pero oye, si me permite hacer lo que quería hacer, que era esto... ¡Bienvenido sea! ¡Bienvenido sea! ¿Alguna mejora económica más que me quede por hacer? ¡Interesante! ¡Venga! Voy a tomar los tres lugares sagrados, no estamos haciendo... no voy a hacer tonto. Y ya está. ¡Ah, la universidad! ¡Claro, claro, claro! Sí, pon exclamación charla y tienes un vídeo resumen con la nueva actualización. Vamos, salió ayer, lo que pasa es que hoy no le he cambiado el título. ¡Ojo! ¿Cómo que no se hace carretilla? ¡Claro que se hace carretilla! Es que estoy intentando corregir. Es que estoy intentando corregir. Este tío no es malo del todo. No, no es malo del todo. No, no es malo. No es malo. No, pero yo tengo Tengo gratis el asedio ¿Dónde tengo el botón de la universidad? Infantería al saco Venga Gracias Adri, creo que sí, creo que vamos bien por aquí Hijo de perra Baja este torre con cañón, sí, muy buena idea En vez de ballestas, artilleros manuales No me sale, no me sale No, apenas queda piedra Apenas queda piedra por aquí Ese castillo está cancelado, vamos a meter un castillo Aquí, es abásida ¿no? Solo hay que tirarle dos edificios Por favor, curad esto Los ingleses son horribles, terribles Sí Totalmente Totalmente No te lo voy a negar No te lo voy a negar Tiene mangoner, bueno Me quiere tirar este castillo antes de que suba Tengo madera para repararlo Tengo un cañón Quiero sacar otro cañón No sé si lo vamos a conseguir Venga, otro cañón Otro cañón Sal Venga, 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 venga Si tenemos dinero aquí para enterrar a este tío Piedra, piedra, piedra Venga Este es el punto débil de los abasidas, señores El gran punto débil de los abasidas Vendo madera, compro piedra, castillacos Partida contra un rival En este pas francés En este pas francés J'ai abandoné J'ai abandoné a la France He abandonado Francia Aunque alemán, aunque alemán también me gusta Ojo, ojo el tío lo que tenía montado Pero vamos a ver lo que tenía montado Pero soy inglés Me sobra el oro Me da igual Soy inglés No necesito comerciar Ah, que tú Que te has Te has tenido que hacer aquí Mercados No sé qué Me da igual Soy inglés Mis granjas producen oro Soy inglés Me da igual Me da igual Por resumen Soy inglés Habría que hacer una canción, tío ¿Cuántas unidades me ha matado? Nada, nada Yo creo que esto Esto casi que los he suicidado yo Nada, tío Nada No me ha matado nada Si no puedes con tu enemigo Únete a él Si no puedes con tu enemigo Únete a él Totalmente Bueno, vamos a ver la partida de B Que Adri Quiere que la odiamos Así que debe ser interesantísima Vamos a buscar a B 3D B Y vamos a ver Esa última partida Clasificatoria individual Contra Visti Tu, 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 tu Oh Malienses contra franceses Vamos a ver cómo juega Francia Porque supuestamente Francia puede ser Puede ser jugable Hombre Vamos a ver ¿Te interesa ver a los malienses? A mí me interesa ver a los A los Eh Franceses Así que Nos interesa a todos Eh Dame un segundito Papapapapa Piensa Piensen Como no me avisáis del mapa Menos mal que me he dado cuenta ¡Gracias!